Acompañando al pueblo de Quilotepec en estos días de fiesta en honor de la Santísima Virgen, y ver la devoción, el entusiasmo y sobre todo esta cabalgata donde acompaña el señor Presidente Municipal para celebrar a la Virgen Santísima, honor a quien honor merece, y sobre todo especialmente para expresar nuestro amor a Cristo y a la Virgen Santísima que siempre intercede por todos nosotros. Que a todos el Señor nos acompañe, los bendiga. Muchas gracias señor Alcalde por estar con nosotros. Muchas gracias. Alcalde, ¿qué le dice a toda la gente para que asista a estas festividades en honor a la Virgen de la Asunción? Pues como verán es una bendición el llegar y sobre todo tener la presencia del sacerdote y tener pues esto que nosotros siempre buscamos, que nuestras fiestas permanezcan en paz, en tranquilidad, en armonía. Y prueba de ello es esta cabalgata de honor a Nuestra Señora de la Asunción y bueno pues invitar a todos a que pasen una agradable festividad y que estas fiestas patronales, en la bendición de nuestro Señor Padre, Dios Padre, pues que transcurran en la mayor tranquilidad posible. Invitar a todos a que vengan a pasar un buen rato en las fiestas patronales de Jirotepec 2018. ¿Qué le dices a todos los cabalgantes que se unieron a esta tradición? No, pues que les voy a decir, pues que estoy muy agradecido con ellos porque somos una cantidad impresionante de jinetes que hoy participan y eso es prueba de que hemos organizado bien nuestras cabalgatas y que gracias a Dios no hemos tenido ningún incidente, todo ha sido un saldo blanco y así esperemos que transcurran los siguientes años. Pues yo me siento bastante bendecida por Dios, el que hoy esté también aquí Monseñor acompañando en esta festividad de Nuestra Señora de la Asunción habla de lo que nosotros como feligreses, no solamente como ciudadanos sino como feligreses, el poder festejar a Nuestra Madre Santísima en su advocación de Nuestra Señora de la Asunción. De verdad es una bendición para nosotros y para el pueblo de Jirotepec el que hoy esté con nosotros Monseñor y que esta cabalgata termine en paz que lo de anoche también, el certamen, todo es Santa Paz y que eso es lo que queremos, que nuestra gente disfrute de esta fiesta en Santa Paz y en honor a Nuestra Madre Santísima con su bendición que podamos avanzar, que nuestro pueblo avance, que Jirotepec todos estemos comprometidos en que haya unidad para que Jirotepec progrese y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes gracias a los cabalgantes y gracias a ustedes medios de comunicación que hacen posible que la gente vea que Jirotepec vive y que Jirotepec celebra a Nuestra Madre de la mejor manera como nosotros sabemos, con esa fe y con ese amor a Dios y a Nuestra Madre. Muchas gracias. 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 Bueno, las palabras de la...